¡Gracias! 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 No entiendo... No se trata de entender, María. Hacé lo que te pido. ¡Perdón, niña! ¡Por favor! No quiero seguir hablando ahora. ¿Qué? Escuchame una cosa. Cuando llegues a tu casa, abril y mira. Santi. Métete adentro. ¿Entendés? ¡Déjate llevar! Quiero una respuesta. No me presiones, Darío. Tenés la libertad de elegir, pero hacerlo ahora. ¿Tanto te interesa? Más. Bueno, pero estamos bien así, ¿no? No, yo no. Por eso te estoy pidiendo una respuesta. Hay un poco más de tiempo, Darío. No, no hay más tiempo, Karen. Necesito que me conteste, no me banco más, tenerte cerca y... No hay poder tocarte, Karen. Yo también quiero estar... con vos... cerca. Estás empezando a contestarme. ¿Sabes qué? Me di cuenta que no me puedo bancar a día de perderte. Yo tampoco quiero eso. El otro día cuando te fuiste y me dijiste que no ibas a volver más. No, no. No quiero eso. Yo tampoco. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Eh? Que puedo extrañarte mucho. Yo también. Te quiero, Karen. Y me gustaría sentir que vos también me... Ya me conté tanto. No necesito más. ¿Eh? ¿Eh? Eh, estoy editando. No puedo cantar poca luz. Bueno, yo estoy pintando. Ok, ok. Volvemos a lo mismo del otro día. Nos vamos a tener que poner horas, Ale. A mí no me sirve eso. Yo tengo que pintar cuando me salga. Sí, últimamente es todo el día. Bueno, estoy embalado. Sí, yo estoy embolado. Ah, ah, ah. Que eso, gracioso ahora. No, Ale, no. Estoy tratando de aflojar un poco todo esto. ¿No te das cuenta? A mí me parece barato que vos te embales, que te guste eso. Pero yo también tengo lo mío, che. ¿Tú, eh? ¿Sí? ¿Cómo ir? No te dejás lugar, te estás ocupando todo. Igual en alguna otra manera que te. Inventaste vos. No, inventala vos. ¿Por qué? Si yo llegué primero a este lugar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Tengo derecho, loco. Acá te dejo de dar, Rictor. Estás caliente. Estás caliente. Salí, salí, salí. Tengo hora de pintar. Estoy embarado. Quiero pintar todo el día. Y, aparte, no lo estoy haciendo nada más. Uy, se me agrandó el señor. Sorry. ¿De dónde sacaste todo eso? Lo dijo Mariana. Dijo que estoy pintando muy bien. Y Mariana, que se murió cuando vio el cuadro. ¿Se lo mostraste? Sí. Sí. Me pondré en la casa y se lo regalé, ¿no? No sabe la cara que puse. Ok, entendí todo. Soy hombre muerto. A tu profesor y a tu minita, o sea, Mariana, le gusta algo que vos estás haciendo. Soy hombre muerto. Voy a tener que ir a laburar al barro. ¿Todo bien, no? Sí, por fin. Las cosas empezaron a andar. ¿Y sobre todo con Mariana? Con todo. Bueno, me parece bárbaro que Mariana se va a quitar el padre. ¿Sabes que sí? Es la primera vez que lo siento tan cerca mío. Nunca le había sentido así. ¡Mariana! ¿Qué tal? Me corta de mi Alejo. Supongo que te debe pasar algo muy grave, ¿no? Para que entres así, sin saludar. ¿Qué pasa? ¿Te estás persiguiendo a alguien? No me pasa nada, mamá. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Todas las veces hay que ser necesario. Porque mientras sigas actuando, así van a ser muchas. ¿Qué tienes ahí? ¡Déjame! 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 ¡Déjame de joder! Mariana, mientras vos sigas... ¡Me tienen harta, mamá! ¡Me tienen harta! Mariana! Levantada por Sobre estas almas Y veré ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Espárenme, ya digo! ¡Fea! ¿Qué pasa? Pero apurate, porque no tengo toda la tarde para perder con tus estupideces, ¿eh? No, no quiero nada, vengan Vengan con que me importa si lo invito a alguien que me llame ¿Qué es eso? ¡Morto! No, no le dije nada Y tampoco pienso decirle nada Todos los asuntos se los haré la voz ¿Por qué no me quiere decir que trajiste en ese paquete? Porque no te voy a decir nada ¡Dejame tranquila! ¡Desaparecés, Facundo! ¡Dejame de hinchar! ¡Calmate, Mariana! ¡Calmate! Es la última vez que te lo digo Entonces decide que no me moleste, mamá Yo solamente vine a preguntarle si habló con Ale por lo de la ficha de la escuela Y tanto lío por eso ¿No le podés hacer un favor a tu hermano? Sí, es que lo llame él Pero no te pidió nada del otro mundo No podés reaccionar así ¡Gracias, mamá! ¡No me puedes dejar tranquila! ¡Tanto le cuesta! Para que le cuesta sabón, nena Eso sí, marcado, yo no pedí algo Te pienso pedir nada, nena A lo mejor, enferma Ya no pasa el tiempo Al menos para mí Ya tome más brillas Y sigo sin dormir Miro los costados Nada en que amarrar Ya no hay seis enlazos Alguien es soltar Ya, 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 ya Todos los perfumes Y todo el tiempo va Todas las consellas Y toda la verdad Cada movimiento El sol en la pared Cada huevo de viejo Y cae tú ¡Cuidante! Ya volvemos con más Destañanos ¡No!